Una mujer de 47 años edad se quitó la vida ahorcándose en el baño de su vivienda ubicada en el sector Villa Deportiva del municipio de Pimentel. La víctima respondía al nombre de Raquel Salomón Reyes, el esposo de la afinada Richard Mosquea, narra lo acontecido. A ella le había dado una trombosis, una trombosis, entonces, un comienzo de trombosis, entonces la llevaba a médico, se estaba mejorando, ella estaba como un poco depresiva, pero nosotros siempre detrás de ella, detrás de ella no la jugábamos. Y anoche, yo me acuerdo, ella se fue la primera y me dijo, cuando ella se levanta para ir para el baño, porque ella caminaba bien, yo me quedé un poquito dormido, una de las hijas mías que se levanta al baño, me encontró, me encontró ya corregando así. En cámara Dionisio Severino para NTN, Joan Nicordero.